En este mediodía gris vamos a volver a la ciudad de San Carlos, allí está el móvil en vivo de la mañana del 11 con Marcela González y Mariano Pérez. Adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, y la invitación hoy es a las 8 de la noche en este gran teatro, como lo decíamos hace un ratito nada más. Ya estamos con Nelson Pino, recién llegadito de Montevideo. Mirá, se bajó del auto y lo agarramos. No te dejamos ni tomar un poquito de agua. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido. Bien, Marcela, bien. Más bien me tiré del auto. Pero bueno, aquí estamos en esta bellísima ciudad que es San Carlos para hacer un espectáculo. Antes que nada, buenos días, Marcelo. Un abrazo grande desde aquí. El espectáculo de Gardel a la Piaf, que va a ser a las 20 horas, es un musical integrado por Raúl Medina en la parte de piano y arreglos. El maestro de Raúl Medina, nada más y nada menos. María Noel Taranto y quien les habla. Es un espectáculo donde se cuenta un poco la historia de estos dos grandes íconos de la música. Don Carlos Gardel y Edith Piaf. Y lo venimos haciendo por diferentes lugares. En Montevideo ya fueron varias las actuaciones y ahora empezamos por el interior. Hicimos San José, Tacuarembó, Salto. Bueno, y hoy llegamos aquí a San Carlos. Además, bueno, llegan temprano para poder almorzar aquí. ¿Se van a quedar unos días? ¿Hacen el show y se van? No, no, no. Hacemos el show y nos vamos. Por lo menos de mi parte. Tenemos una gran comitiva. Mira, yo no sé si me da... Claro, está muy contra la cámara. Tenemos una gran comitiva ahí. El Gato Artola, que es el director de este espectáculo, muy conocido en los medios. Y Susana Barrera, que es la productora del espectáculo y mi productora. Vinimos en un pequeño equipo, una avanzada, porque después viene el maestro Raúl Medina. ¿No es que el cenista, que es un capo, todos los compañeros del canal me pusieron canciones tuyas acá? Sí. La verdad que son unos genios, ¿no? Son unos fenómenos, sí. Sí, el canal lo visito 2x3 cuando tengo actuaciones en diferentes lugares. Y bueno, y hoy solamente decirle que los esperamos aquí a la gente de, no solo de San Carlos, sino de la gente de Maldonado. Hay mucha gente, yo sé, muy conocedora del género musical de tango y de la chanson francesa, ¿no? Que es una mezcla de tango y chanson francesa. Bueno, ¿cuántos temas nos vas a deleitar hoy? Y son los cuantos temas. Creo que tengo 10 o 11 temas de la autoridad de Gardel y tango del repertorio de Gardel. Y Mariano del Taranto también tiene un tanto, y hacemos unos dúos, unos dúos medio raros, pero que quedan bárbaros, con tango y chanson francesa. Solamente para ver eso tienen que venir al teatro. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué ganas que me dan de venir al teatro a ver eso, ¿no? ¡Fantástico! Sí, sí, sin duda que ha tenido un éxito tremendo este espectáculo, este show, este musical, que fue una idea de... Es una idea de Ricardo Artola, del Gato Artola, y como decía, de la producción de Susana Barreira. Y tenemos un equipo bellísimo, hermoso, donde vamos recorriendo los... Me quedó Rocha, porque estuvimos en Rocha hace poco también, y en Mercedes. Este, tenemos un equipo divino, donde nos llevamos todos bien, o nos peleamos todos, o nos llevamos bien. No, nos llevamos muy bien, con ese maestro enorme que es Raúl Medina, y ese gran cantante que es Mariano del Taranto, ¿no? Les son. Yo sos un cantante de tantos años, una trayectoria increíble. No es muy lindo que tal vez yo lo que te vaya a pedir a continuación, pero... Si me pedí que te cantara, que te cante algo, te lo canto. Exacto. Te lo canto. Así en vivo, acá en la Plaza de San Carlos, frente al teatro, así, algo improvisado. Qué mejor, qué mejor. Yo no quiero que nadie a mí me diga, que de tu dulce vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide, para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine, como es de amarga y honda, mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele, la pesadilla de su lento tic-tac, el lado oliente sombra, de mi cuarto al esperar. Sus pasos que quizá no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar, sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie, y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión, Y que al desvanecerse, va dejando su visión, cenizas en mi corazón. ¡Excelente! La gente pasa en la plaza y se queda mirando. Tenía que tener una para tener para cantarle, si no, ¿cómo hago? Es genial, Nelson, la verdad que muchísimas gracias. Gracias por, bueno, este móvil y por llegar corriendo así para nosotros. La invitación está hecha hoy a las 8 de la noche en este gran teatro en la ciudad de Carolina. Así que, bueno, no se pueden perder, la verdad, este genio cantante uruguayo con una trayectoria increíble. Gracias. Gracias a ti, Marcela, gracias a Marcelo, al cámara acá, a los amigos de Canal 11. Y esta noche, de cargar la Piaf con Mariano del Taranto, Raúl Medina y quienes habla. Un beso para todos. Marce, rápidamente, después está, sí, actuación, pero puntual, ¿no? Marcela, Marcela, que no se vaya Nelson. Para ganar 11 de punta de... Sí. Vení, Nelson, no te vayas, vení, vení. Primero que nada, mandarle un gran abrazo. Es un gran cantante, es un gran amigo. Y además, en este caso, en el Teatro de la Sociedad de Unión de San Carlos, Carlos, ¿cómo hace para cantar un sorzal y un gorrión, verdad? Porque el sorzal criollo, que es Carlos Gardel, y el gorrión de París, que es la Piaf. Muy bien, muy bien, Marcelo, muy bien. Bueno, esa es la... Ese es el key de la cuestión, del espectáculo, el mezclar el tango con la chanson francesa. Y, como le decía Marcela, tenemos un par de dúos donde se mezcla el tango y la chanson francesa con arreglos de Raúl Medina, que fue... No fue fácil mezclar esos dos géneros, pero se logró, se logró y gusta muchísimo. Qué bueno, me imagino que debe ser un espectáculo muy lindo ver esa simbiosis, ¿no? Entre la voz de Gardel y la voz de Edith Piaf. Y, bueno, también otro apunte con respecto a El Gato Artola, un fenómeno, lo conozco hace muchos años, de la época de Canal 10. Y, bueno, como productor, como periodista, siempre allí, de alguna manera, detrás de grandes eventos, como es el caso de la presentación de Nelson Pino, a quien tuvimos el honor de tener aquí más de una oportunidad en el estudio, en vivo, cantando para nosotros, con esa voz bien varonil, bien arrabalera, de tango, y además pone todo el actin en su cara, la nota, una semiótica estudiada, con el seño fruncido, con esa voz que sale bien ventricular, realmente un gran cantante de tango que tenemos hoy en el Teatro de la Sociedad de Unión de San Carlos. Marcelo, muchas gracias por tus conceptos. Te mando un abrazo grande El Gato Artola. Bueno, muchas gracias. Y Goyo acá también. Y Ever, me olvidé de Ever. Sí. Ever también, Ever, el Goyo. El Goyo. Trabajaron muchos años en otro canal también de nuestro departamento, juntos con Marce. Estamos pensando quedarnos acá un rato más, traer un par de violas y hacer algo acá en la plaza. Un abrazo grande. A la una termino y voy para ahí, no me los pierdo, eh. Abrazo grande Nelson, hasta cualquier momento. Gracias, Marcelo, gracias. Gracias, Marcela. Bueno, Marce, regresamos en un ratito desde otro punto de nuestro departamento y cambiando el orden de la información. Perfecto. Muchísimas gracias por este nuevo aporte en vivo del móvil de la mañana del 11. Ahora venimos al estudio para recibir al doctor Carlos Moreira, médico sexólogo, médico psiquiatra, director de la clínica Masters. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy vamos a abordar la sexualidad de las mujeres. Ahí va. Un tema donde hay muchos mitos, verdades, mentiras. Hay tú una cuestión verdadera y otra ficticia. Sí, y en realidad poca elaboración. Es decir, por un problema de género, por ser mujer, la mujer ha sido atrasada o relegada en materia de investigación científica. Se ha investigado, la medicina ha investigado fundamentalmente las patologías del varón, pero no de la mujer. Y menos la sexual. Es decir, en este momento donde los sexólogos podemos decir que todos los problemas sexuales del varón están resueltos, problemas de erección, problemas de eyaculación precoz, de bajo deseo, alargamiento del pene, complejo del pene pequeño, están resueltos en casi la totalidad. No podemos decir lo mismo de las mujeres. Pero más allá de la naturaleza de las patologías, hay tantas patologías en la mujer como en el hombre. Porque el hombre, para la relación sexual, el hombre necesita de manera imprescindible de una erección, la mujer no. Es decir, que hay más componentes para el hombre que para la mujer. Sí, en realidad las dificultades de la mujer están más tapadas. Es decir, la mujer siempre puede, con un poquito de voluntad y de repente ayudada por un lubricante, mantener una relación sexual y está todo bien. Aunque no disfrute, aunque no tenga orgasmo, ni tenga deseo. Pero puede recibir al varón. El varón no puede hacer lo mismo si no tiene una erección, si tiene una eyaculación precoz grave, que antes de penetrar muchas veces eyaculó y se acabó la función. Entonces, por todos esos motivos y sobre todo por la moralina, por todo el tema de que la mujer mala, la mujer buena, de que el goce sexual siempre se vio mal, goza pero hacerlo con culpa. Ese era el mensaje de prácticamente todas las religiones y de toda una ideología social que hace que esto hoy, para una madre y una hija adolescente, sea de difícil diálogo. Es muy difícil hoy que una madre adolescente pueda dialogar francamente, con buena información con su hija, que va a estar para empezar su vida sexual activa. Entonces, esto es una gran dificultad. Y hay un hecho que pone de manifiesto objetivamente este retardo en la investigación. El conocimiento anatómico en medicina es el más viejo. Ya en la Edad Media se empiezan a disecar los primeros cadáveres de forma totalmente hereje, visto por la Iglesia en aquel momento, y varios fueron condenados. Pero se empezaron los primeros estudios anatómicos. Fueron los estudios más antiguos de la circulación y en los cadáveres, en la gente condenada a muerte. Y esto hizo que el conocimiento anatómico sea hoy en la medicina el que tiene más siglos encima. Sin embargo, recién en el año 2000 se supo la estructura anatómica del clítoris. O sea, hasta ahora, en los textos en que estudiamos la mayoría de los médicos de más de 40 años, que era el texto de Rubier, antes fue el de Testit, después fue el de Rubier, de base francesa, se describía el clítoris como un pene atrofiado que tenía la mujer entre los labios menores. Bueno, fue nada menos que una cirujana australiana, O'Connor's, la que disecó por primera vez clítoris femeninos y se dio cuenta que hay un cuerpo, que hay dos formaciones en ala de mariposa que se introducen a la pelvis y que son de tejido eréctil, y que es un órgano mucho más complejo que lo que sale a la simple vista, ¿verdad? Recién en el año 2000. Eso indica... Qué retraso, ¿no? Qué retraso. Enorme, enorme. Increíble. Después hubo otra cosa, acá en el Uruguay. En el año 75, el maestro Gastón Boero cerró su consultorio, que se llamaba consultorio matrimonial. Ese era el término que Salud Pública de aquella época le permitía, nada de sexo. Era consultorio matrimonial. ¿Año 85? Año 75. Ah, 75. Bueno, plena dictadura militar, ¿no? Pero, por la dictadura terminó la represión. De acuerdo, pero lo que voy es a que como que había mucho más tapujos y... Había. No, muchos más pruritos y tabúes. Pero ni que hablar. Mucho más, mucho después, ya por el 80 y pico, Canal 5 le cortó la transmisión en el aire, en un programa, a Boero, porque había dicho dos palabras muy malas, pene y vagina. Hoy hablamos en la obra de teatro de diálogo de la vagina y cosas por el estilo, está de moda. Sí, sí, sí. Pero en aquel momento, doctor, ¿cómo va a decir eso en horario de la tarde? Pene y vagina. ¿Y qué dice? Bueno, usted está hablando aquí a las 12 del mediodía en un canal de televisión abierta. Por favor, los tiempos han cambiado. Y hasta ahora no hemos recibido ninguna censura, más allá de que a alguien le incomode más o menos el tema. No le puede chocar. Pero es así la cosa. Es decir, eso habla de la represión tremenda que hay y de aquello de que para la mujer está un poquito peor que para el varón. Entonces es dificultoso el diálogo con los hijos y con las hijas y en fin, y hay una serie de dificultades. Y recién, no es tampoco fuera de este tema, que la Facultad de Medicina el año pasado empezó por primera vez un curso, una diplomatura en sexología, que hoy lleva el segundo año. Vamos a ver qué resultados tiene. Se sabe muy poco, no han dado prácticamente información a eso. Y hasta ahora los sexólogos acá no han tenido formación, ni en medicina, ni en la Facultad de Psicología. Facultad de Psicología sigue sin cursos. Medicina va en su primer año. Y después las sociedades hacen cursos que realmente, reconocidos por los mismos que hacen los cursos, son de un nivel básico, dan una información. Cada vez son mejores, hay que reconocerlo, cada vez son mejores. Pero un sexólogo, para hacer su práctica clínica, hoy en el Uruguay no tiene más remedio que emigrar, ir a los centros europeos o americanos, que están en primera línea y que realmente encaran la sexualidad de una forma bastante integral. Doctor, ¿qué nos puede explicar de las placas que estamos viendo? Bajo deseo sexual femenino. Eso es, el bajo deseo sexual es el motivo de mayor consulta. El 35% de las mujeres, de todas las edades, porque cuando yo empecé la especialidad hace 25 años, solo veíamos mujeres posmenopáusicas que venían cada tanto por el problema del bajo deseo sexual. Hoy vemos chicas de 20 y pocos años que tienen bajo deseo sexual, preocupadas porque con su marido, con su novio tienen problemas, y ellas lo dicen textualmente, yo adoro a mi pareja, pero si él no me insiste, yo por mí pasaría todo el mes sin tener relación. A todo esto aparece hace unos 10 años, como una vía regia para la sexología, el uso de la testosterona, sobre lo cual cada vez hay mejores formas farmacológicas, vamos a decir. La testosterona no se puede ingerir, se destruye con los jugos gástricos, entonces hay inyectables, hay geles y hay parches. Los geles han sido maravillosos para el tratamiento del bajo deseo sexual en las mujeres. Todavía los médicos, especialmente los veteranos, son bastante reservados y pacatos, incluso los ginecólogos y los urológos, para brindar testosterona, siempre con el fantasma en el hombre del cáncer de próstata, en las mujeres cáncer de mama, que son cánceres hormonodependientes, pero si uno monitorea bien a la paciente, en el sentido de que ni ella haya tenido problemas de cáncer de mama, ni que su madre lo haya tenido por el componente genético, es muy grande, o trastornos de la coagulación, que son rarísimos. Nosotros, en más de 600 mujeres que le hemos dado gel de testosterona, no hemos encontrado una sola. Esas están excluidas, no pueden tomar testosterona. Pero la testosterona en gel tiene un efecto fabuloso, y es que el tratamiento se puede cortar en cualquier momento. Nosotros, ya con cerca de 500 y pico de mujeres que les hemos dado gel de testosterona, han tenido la mejora, que es muy importante, del deseo sexual, del estado de ánimo, se le va el cansancio, la testosterona cambia tejido graso por fibra muscular, es muy importante, y es cardioprotectora. Esto es una cosa que hoy los cardícolos lo saben, y saben que andar con testosterona baja es un riesgo cardiovascular. Los geles son bárbaros porque se pueden suspender en cualquier momento. Y eso ha pasado, han aparecido hace unos 5 años en Uruguay, y son formidables para el uso de las mujeres. Vamos a volver a las placas porque hay algunas cosas que, de pronto los televidentes no entienden, y que nos gustaría que el doctor explicara. Allí, 30% de las mujeres tienen dificultad con el orgasmo, anorgasme, a primaria y secundaria, y por la penetración. ¿Cómo explica rápidamente estos tres puntos? Bueno, los trastornos de orgasmo son muy frecuentes, muy muy frecuentes, el más común es la anorgasmia por penetración, que es cuando la mujer con el coito no orgasma, sí, sí le practican sexo oral o la masturban, pero con orgasmo. Las otras, la primaria es la mujer que nunca tuvo orgasmo, es muy fácil de resolver en mujeres jóvenes, y la secundaria es cuando ha habido conflictos con la pareja mayoritariamente, y la mujer que ya tuvo orgasmos, hoy los dejó de tener. ¿El orgasmo se entrena? Se entrena, eso es un concepto muy importante que hay que divulgar. El orgasmo se entrena y tiene un componente psicológico, pero un componente físico muy importante. Hay ejercicios para el orgasmo, que en cinco sesiones de terapia sexual, la mayoría de las mujeres lo sigue en su casa cada 15 días, y resuelve el problema de la anorgasmia, sobre todo la anorgasmia primaria y secundaria. Para la otra hay trucos de posiciones, uso de vibradores, en fin. ¿Qué es el Eros de Weiss? El Eros de Weiss es una especie de bomba de succión chiquitita que hace desarrollar la circulación del clítoris. La mujer se lo lleva a su casa, aplica los ejercicios con eso, y el clítoris realmente se desarrolla, que es el órgano gatillo y fundamental del orgasmo femenino. ¿El punto G qué tiene que ver? El punto G es otra cosa, está negado por la mayoría de los sexólogos, yo me adhiero a la negación. Un día me gustaría que nos explique eso, porque hay muchos mitos en torno a este tema. Muchísimos, pero nadie lo pudo encontrar. Es decir, se han disecado centenarios cada vez. No existe, entonces. Y el punto G es un mito. Pero aparece en los libros de biología, en los diccionarios, usted lo googlea y aparece. Hay una cosa muy clara. Todo el tercio anterior de la vulva es zona erógena, ¿verdad? Y hay zonas que tienen más terminaciones nerviosas que otras. Y entonces, bueno, si el varón es hábil y sabe acariciar y estimular la cara anterior de la vulva, bueno, ahí supuestamente está el punto G, pero por lo menos hay un punto muy excitante para la mujer. Hay otras placas allí también con algunos puntos para que el doctor Moreira nos explique, que, bueno, hablaban de algunos aspectos vinculados precisamente a la sexualidad femenina. Antes de ir al tema de la consulta, poneme las placas, las vamos repasando y yo te aviso porque hay una cosa que leí que me gustaría que el doctor explicara. No, no es esta. A ver, la siguiente. Eso es la frecuencia con tal y cae en 50%. Bueno, el bajo deseo hace romper pareja que da gusto. Sensación, bienestar, potencia, AT, ¿qué es eso? Potencia, los antidepresivos, muy importante. Hay gente que, como psiquiatra lo puedo decir, que no marcha con los antidepresivos y demoran y demoran. Resulta que tiene la testosterona baja. Se le sube o se le normaliza la testosterona, que además es cardioprotectora, y eso potencia la acción de los antidepresivos. Nosotros queremos decirles la promoción para la audiencia de Canal 11. Vamos a tener un solo programa más. Perdón, sueño post-prandial, decía allí al final. Sí, cuando, sobre todo en el varón, se nota mucho. El hombre que se duerme después de comer, el cansancio excesivo, el bajo deseo sexual, los problemas de erección son causas de hipogonadismo de baja testosterona. Se corrige la testosterona. Y el cambio de carácter, porque se ponen viejos gruñones. Noviejos, a veces pueden ser jóvenes gruñones. Sí, cuarentones, pero tienen ese problema, ¿verdad? El cambio de carácter es muy marcado con la testosterona baja. Se ponen malos, huraños, protestan por todo. Se pelean con las mujeres y se pelean con los hijos. Eso por el bajo nivel de testosterona. Por el bajo nivel de testosterona. Pero un gel y se soluciona todo. Un gel y se soluciona todo. Allí tenemos la promoción, doctor. Sí, la promoción es muy importante porque van a tener, este para atenderse, mañana sábado, hoy el viernes está todo completo, hasta las 4 de la tarde, aquellos televidentes de la noche tienen la misma chance, nos mandan la palabra consulta a este celular, al 094 40 42 36, y van a tener la consulta diagnóstica gratis que hoy vale 1.900 pesos. Lo único que tienen que hacer es mandar la palabra consulta a ese celular que aparece en pantalla, y van a tener la consulta para ser atendidos mañana sábado, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Quienes estén viendo el programa en la noche, que la repetición va ya iniciado el sábado, porque va después de la noche, o sea que ya es sábado en la repetición, también mandando la palabra consulta a ese número de teléfono, vía WhatsApp van a acceder a la consulta gratis. Con mucho gusto. La próxima es el último programa del día 17. ¿El último programa? El último programa de este ciclo. Ah, porque esto, o sea, materia prima, hay muchísima, ¿no? Hay un tema que quiero comunicar, que me siento muy honrado. Fui invitado al Congreso Latinoamericano a dar una conferencia en septiembre sobre la sexualidad en las personas mayores. La estoy preparando hace más de un mes, cuanto más viejo tiene que salir mejor, entonces en septiembre me dedico a los congresos y voy a poder salir menos en los medios. Así que capaz que volverá en octubre, vamos a tener una entrevista más y después capaz que... Capaz que sí, pero vamos a hacer una pausa. Toda la actividad del Congreso viene a fin de año, entonces queda un poco libre para eso. Temas para hablar con usted siempre hay, doctor, así que... Bueno, un gusto. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, hacemos una pausa y ya regresamos, tenemos más hasta la una de la tarde. ¡Gracias!